Bienvenidos a Vlogmas... Bienvenidos a Vlogmas... Número 13 Bienvenidos a Vlogmas, número 13 Se hagan cuenta que ya llegamos a la mitad No, sorry, sorry, es que esto hay que celebrarlo Hoy quiero hablarles de un tema muy importante Los ojos Hoy estoy de vuelta en casa de mis papás Porque vine a buscar fotos viejas Quería mostrarles, andar de chamaco Como en kinder, este era yo Pero cuando entré a primer grado Notaron que como que no veía muy bien Y me mandaron a chequear los ojos Desde primer grado de escuela andaba anteojos Y me veía así Sumamente geek Y cuando me quebré el brazo, los conté el otro día Esta anécdota Desde esa época empecé a desarrollar miopía Pero muy fuerte Generalmente las personas que tienen miopía moderada Puede ir entre un menos uno A un menos tres Yo llegué a tener menos ocho punto cinco No sé, tal vez un menos uno es como esto Un menos tres es como esto Y un menos ocho tiene que ser como algo así O peor Peor que eso Lo más jodido fue que tiempo después Se me empezaron a deformar las corneas Y se me creó una vara que se llama Degeneración Marginal Pelúcia Es como parecido al keratocono Es más, el keratocono es una vara Tristemente común en los países húmedos Como el nuestro Porque hay tanta humedad que la gente Se rascan los ojos Cuando te rascan los ojos Estás poniendo una presión a la cornea La estás deformando con el tiempo Entonces no se rascan los ojos Esa malformación en la cornea me tuvo cerca de perder la cornea Y tener que reemplazarla con otra O sea hacer un trasplante y algo muy complicado Por dicho, pudimos atajarlo antes de que pasara Y el doctor que me operó me hizo un brete Lo que hicieron para mejorar mi vista Fue una vara que se llama El anillo de Ferrara Que es básicamente injertar un anillo intraocular en la cornea Para que esta regrese a su posición original Y poder ver bien Entonces aquí donde me ven Tengo un anillo intraocular en este ojo No queda 100% perfecta Pero puedo andar sin anteojos y lentes y todo bien Para perfeccionar lo que falta Uno puede utilizar anteojos u otro lente de contacto Lo que pasa es que usé lentes de contacto tantos años Que ya no quiero usar más Y esa es la razón por la cual siempre En la calle ando gafas oscuras Tengo los ojos muy sensibles al sol Y me molesta demasiado la luminosidad Me preguntaron via Facebook Que cuáles son los lentes oscuros que uso yo Yo uso estos generalmente Son marca H&M Y valen la exorbitante suma Impagable De 6 dólares Sin embargo me han dicho que andar anteojos baratos Puede ser un toque peligroso para los mismos ojos Entonces siempre he estado pensando Como en comprarme unos más cachete Más caritos Con mejor protección Y mejor tecnología Resulta que un compa de YouTube Acá viendo los videos Me contacto y me dijo que quería regalarme unos De la marca que el tiene Es una marca nacional Y bueno me metí a verlos Y se ve súper chuzo Entonces voy a ir a recogerlos Este lugar me trae demasiados recuerdos Porque yo crecí en Paso Ancho Por la Rotonda de la Guacamaya Y el Centro Comercial del Sur Era como nuestro multiplaza madre Osea no cual multiplaza Hasta ahora era como Como el Mall of America ¿Me entiendes? Como Armas chusa que se había hecho en la vida Y bueno por aquí me citó Pablo Mendex De la marca Leños Para regalarme unas gafas Dato adicional Nunca había visto tantos Guardas de seguridad En un centro comercial Estaba a todos Ese�emil ¿La inauguración? ¿Ha? ¿Eso fue? ¿Vo? Agarrar una caja, abrirla y que me llegue ese olor a madera Es una vara que le da como un impacto diferente A lo típico de los lentes, que siempre es puro plástico, ¿verdad? Utilizamos también una tecnología llamada TAC Lo que hace es un realce de contraste No andamos ahí talando árboles, ahí extra y siniestra, ¿verdad? Toda la madera que se utiliza para los leños es con un certificado Que indica que no es madera que está en riesgo Hoy fue un día como para recordar Como para recordar cuando en primer grado usaba antihósculo de botella Me buleaban por eso y también era muy torpe e inútil en los deportes Después en quinto grado me pusieron lentes de contacto y eso mejoró la situación Usarlos años y años y años, fue súper cansado Me vinieron las deformaciones en la córnea Y luego vino la operación Esas operaciones me cambiaron la vida, la verdad que sí Lo cual me hizo pues darme cuenta que uno tiene que estar muy agradecido Por las varas más básicas de la vida Como la visión Como la salud De hecho en el podcast de Juancho la semana pasada me preguntaron ¿A qué le tengo miedo? Mi respuesta inmediata fue a la enfermedad La enfermedad mía o la enfermedad de cualquier persona de mi familia Entonces mientras tengan salud aprovechenla Y el mensaje final es que el próximo año Estemos siempre agradecidos por lo que tenemos Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!